Este es un nuevo proyecto, producto de la escuela. Inició la primera fase del proyecto Cultivo de Maíz de Alto Rendimiento, con el cual se busca capacitar a más de 150 agrónomos de la Escuela Nacional de Agricultura ENA. Cada uno de estos estudiantes conocerán la forma de cultivar maíz blanco, descubrir la fertilidad de los suelos y adquirir los conocimientos sobre la nutrición que tiene este grano en la alimentación de los hogares salvadoreños. Podemos generar una reserva estratégica para mantener los precios y del tercer año adelante podremos ser un país exportador de maíz blanco de alta calidad. Es así como este esfuerzo interinstitucional tendrá como objetivo principal fortalecer a nuestro equipo técnico y aumentar el rendimiento de la producción de maíz en El Salvador. Nuestras raíces mayapipil nos recuerdan que somos hombres y mujeres de maíz. Las clases serán impartidas hasta diciembre de 2022 y el proyecto contará con la participación del mexicano Ernesto Cruz, quien es experto en la producción de maíz blanco. Y venimos para acá, observamos las cosas y nos dimos cuenta de algo impresionante. Primero tienen unos recursos naturales envidiables, envidia de la buena, impresionante. Es un invernadero natural, tienen agua, tienen clima, tienen todo. Los agrónomos tienen grandes expectativas al participar en este nuevo proyecto. Como el ingeniero es el encargado de la producción en México, pues él viene a capacitar para que, a compartir los conocimientos para que los productores y los ingenieros aquí puedan aumentar la producción nacional. Cada una de las capacitaciones se impartirán en las instalaciones del CENTA en San Juan Opico y también visitarán el campo para conocer el desarrollo de esta clase de maíz. Finalmente, el Ministerio de Agricultura y Ganadería busca designar 1.9 millones de dólares en la ejecución de este proyecto, el cual busca duplicar la producción de maíz blanco en El Salvador. Para Caras Sucias Noticias, Miguel Castro.